¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Espero que estén bien. Muchas gracias por suscribirse a mi canal, por compartir mis videos y por darles manita arriba. En este video vamos a aprender a hacer unas deliciosas, riquísimas albóndigas de camarón. Son súper sencillas, como siempre al estilo de Cocinando con Fania. Y vamos a ver la lista de ingredientes. Necesitamos 600 gramos de camarón, ya peladito, sin la venita que trae aquí en medio. Todavía tiene la cascarita, la vamos a utilizar esa. También necesitamos una bolsita de camarón seco. Pueden usar la marca que ustedes quieran. Estos son 2 onzas de camarón seco. Necesitamos pan molido. Una calabacita, una papa, 3 jitomates maduros. Necesitamos un buen rollo de cilantro. Un pedazo de cebolla morada, un pedazo de cebolla blanca. Dos ajos, dos ajos, dos piezas de apio. Unos poquitos de ejotes tiernitos. Un chile jalapeño, un huevo, ajo y cebolla. Una cucharita de cada uno. Aquí tengo también ajo rallado y dorado. Es una cucharita también. Un poco de sal y una cucharita de comino molido. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a pelar nuestro camarón. Le vamos a quitar la piel y la colita. Vamos a reservar esto y vamos a dejar nuestros camarones así bien limpiecitos. ¿Ok? Ya terminé de quitarle la piel a los camarones. Lo vamos a pasar en el procesador. Si no tienen un procesador, también lo pueden hacer con la licuadora. Vamos a que quede bien molido todo esto. Lo vamos a pasar a un contenedor más grande. Lo vamos a pasar a un contenedor más grande. Ya que lo tenemos aquí, como ven queda como pasta, como masita. Aquí le vamos a agregar el ajo en polvo y la cebolla. También vamos a agregarle el comino. El ajo que tenemos dorado. Aquí también le vamos a poner el huevo. Vamos a tomar un poco del cilantro. Lo vamos a picar. Lo vamos a poner también. Bien picadito. No vayan a echar pedazos grandes como yo. Le vamos a poner un poquito de sal. Y vamos a revolver todo esto bien, bien. El camarón solamente se enjuaga poquito. No se debe de lavar tanto. Ya que lo tenemos así, le vamos a ir agregando de a poquito el pan molido. Yo tengo aquí el pan molido del que viene sazonado. Es mejor. La cantidad de agregar de pan molido es como lo vayamos viendo. Porque depende de la humedad que tenga el camarón. Le pueden agregar también maseca si quieren. Pero a mí me gusta más con... con pan molido. Esto ya empieza a oler bien, bien sabroso. Como ven, ya casi no se puede revolver con la espátula. Vamos a utilizar nuestras manos. Obvio que tienen que estar bien limpiecitas. Ya que está así, que se puede hacer en una bolita así. y que no se pega tanto en las manos. Hasta ahí vamos a llegar con el pan molido. Cuando ya está así, vamos a ir haciendo bolitas del tamaño que ustedes las quieran, pero que quedan igual todas. No las apachurren. Nada más es cuestión de hacer la bolita. Y tampoco las vayan a poner pegadas. Tienen que tener su espacio. Tienen que tener su espacio. Aceptarles esto un poquito. Ya que las tenemos así, las vamos a meter un momento al refi. vamos a picar nuestra verdura que no esté muy muy fina los vamos a ir reservando vamos a pelar nuestra papa si ustedes quieren le dejan la cascara nada más que la lavan bien y así vamos a hacer con toda nuestra verdura el jitomate lo vamos a quitar esta parte vamos a tomar un jitomate y vamos a poner a calentar una olla vamos a poner a hervir agua una ollita más o menos pequeña y allí vamos a ponerle todas las cascaritas de camarón las colitas se encuentran camarón con cabecita mucho mejor ahí también vamos a ponerle el camarón seco le vamos a poner la cebolla y los ajos también le vamos a poner sal ahí lo vamos a dejar que hierva nada más unos 3-4 minutitos con la lumbre bajita y vamos a seguir picando nuestra verdura a la olla también le vamos a poner jitomate y ahí lo vamos a dejar vamos a continuar picando nuestra verdura vamos a continuar picando nuestra verdura no necesita ser finamente nada más así también vamos a picar la cebolla morada en rebanaditas los jitomates que nos sobraron las otras dos piezas y también los cejotes le pueden poner la verdura que a ustedes les guste más yo le pongo esta porque pues a mi me gusta pero si a ustedes no les gusta cualquiera de las que está aquí pues no se la pongan y le ponen una que si les gusta como que se yo, chayote si no quieren que pique nada su caldito entonces le retiran las venas yo nada más le voy a retirar a casi las puras semillas este lo voy a aplicar nada más así y vamos a poner a calentar una cacerola y le vamos a poner un poco de aceite cuando el aceite ya se calentó vamos a freír el ajito que picamos bien fino tenemos que hacer que este ajito se dore bien doradito lo pican lo más finito que se pueda porque a nadie le gusta comerse un pedazo de ajo entero ya que nuestro ajo se dore le vamos a ir poniendo primero la cebolla morada vamos a citronarla ahí mismo le vamos a poner nuestro chile nuestras papas el jitomate que tenemos y el resto de nuestras verduras ya que el jitomate sacó todo su colorcito miren ya casi se deshizo de nuestro caldo que pusimos le vamos a ir poniendo y lo vamos a colar cuando ya empezó a hervir vamos a ir agregando nuestras albóndigas separadas vamos a dejar que se cocinen ahí por 10 minutos con la tapa puesta 10 minutitos ya han pasado 8 minutos miren que bonitas se ven jajaja le vamos a agregar las ramitas de cilantro que nos sobraron y seguimos dejando que termine su tiempo de cocción ya pasaron los 10 minutos ya la apagamos y ahora las vamos a probar y así quedaron las albóndigas de camarón las vamos a probar como ven se les antoja yo le voy a poner aquí un poquito de limón a mi caldo vamos a probar unas ricas albóndigas como las ves se te antoja déjame ver a que saben ay el caldito está delicioso y con una buena tortilla déjame probar una ay se me andaba saliendo del plato está bien caliente no se vayan a quemar están deliciosas con verdurita ay que ricas vale la pena hacerlas ay está bien rico va a tener que dejar de comer déjame esconder esto donde no lo vean a ver a quienes vienen a acompañarme hay bastantes amigos anímense a preparar estas ricas albóndigas de camarón son bien facilitas de hacer pero que deliciosas quedaron deliciosas amigos ha llegado la hora de los saludations si tú quieres que te mande saludos déjame un comentario allí en donde se dejan los comentarios con mucho gusto te mando saludos si alguno me falta acuérdeme yo falto que ya la memoria no funciona tan bien como antes eh así que hoy le voy a mandar saludos a nuestras nuevas amigas yes por tu se acaban de integrar a la familia de cocinando con Fania hola chicas también a Vianey Arellano que ya dice que miró el video de del mole verde se le antojan con unos tamales nejos pronto vamos a hacer la receta de los tamales nejos también a Ángel Santiago a Omar Montero a Javier Beltrán también a a Clarita López que siempre nos anda siempre nos anda viendo en nuestros videos y es nuestra fan hola a May Alemán otra amiguita a mi amiga Josefina Castillo así estas albóndigas están bien ricas también Alejandro López todititos mis hermanos que son cinco esta vez les tocó a ellos a Isaías Sebastián Alfredo Jeremías Neo a todos ellos hola brothers espero que les guste esta receta y se pongan a prepararla y me dejan saber que tal les quedo esta por hoy esta bien sabrosa bien rica a mi me encantó muchas gracias por por verme si eres nuevo te invito a que te suscribas es gratis a que compartas mis videos y que les des manita arriba para que no te pierdas ninguna de mis recetas y te lleguen derechito a tu hogar también que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen apenas y ponga un video amigos chicos chicas que el universo les provea todas sus necesidades que los llene de protección divina y nos vemos en el próximo video bye suscríbete suscríbete